Entre lo real y un mundo paralelo Me mandas una señal y por ahí hacia ti me cuelo Sigues siendo igual mamá, aunque te tapen con un velo Somos tal para cual mamá, no se puede separar mi suelo de tu cielo Guarda los sentimientos mamá, que yo guardaré los recuerdos Solo tu memoria está dormida mamá Tu corazón sigue bien despierto, cantando Dejar la noche atrás, seguir bailando igual Sería mi ilusión Mi niña siempre serás mi madre, con tus melodías imborrables Aunque te pase todo por delante Aunque tus vistas no tengan encuadre Dile a ese hombre de apellido innombrable Que una canción siempre hace Que tu memoria cante Dejar la noche atrás, seguir bailando igual Sería mi ilusión El alma ver huir en alas de un latín Que me habla de un amor Espacios en blanco Que vamos a rellenar Con mil y una canciones Que nunca Te podrán borrar Ahora sí, ¿no? ¡No te vas! 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 ¡No te vas!